muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal les cuento que por estos días me encontraba preparando el vídeo de este jimbal que adquirí para el canal para darle un poco más de calidad a los vídeos que hacemos para ustedes pero hoy no les traigo el vídeo de este jimbal este vendrá más adelante hoy les traigo un vídeo que nace de una problemática que surgió durante la preparación de este vídeo pues bien amigos la problemática consistía en lo siguiente me encontraba viajando el único computador que tenía a la mano era mi portátil del trabajo el cual trae restricciones para leer los puertos usb por lo que necesitaba pasar información los vídeos que grababa día a día en mi teléfono pasarlos al computador pero como no mejor reconocía el puerto usb pues conectándolo por cable era imposible pasar la información sé que es una problemática que a ustedes se les puede presentar también no sólo por restricciones sino que no tengan un cable de datos a la mano y necesiten pasar información del teléfono al computador así es que esta problemática la resolví muy fácilmente con una aplicación que se instala en el teléfono es gratuita y lo mejor de todo es que en el computador no necesitamos instalar absolutamente nada y podemos hacer transferencia de archivos a una velocidad realmente espectacular sin gastar plan de datos sin internet simplemente con la aplicación creamos una red wifi y es muy fácil así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y esta es la aplicación se llama wifi file transfer la instalamos completamente gratis en la play store y una vez la instalamos pues esta es la interfaz muy sencilla pero antes de esto vamos a hacer unos pasos previos voy a deshabilitar el plan de datos para que ustedes se den cuenta que no es por internet y habilitamos el punto de acceso o creamos una zona wifi con nuestro teléfono esto es muy sencillo creo que ya todos lo sabemos y una vez hecho esto vamos a darle estar en el botón de estar acá nos dice que el poder a trabajar en segundo plano es decir que podemos minimizar la aplicación y trabajar en otras aplicaciones sin que ésta deje de transmitir y vamos a tener en cuenta esta dirección que nos aparece acá porque nos vamos a ir al computador y vamos a digitarla en nuestro navegador ya estamos en el computador acá antes de esto tenemos que obviamente conectarnos a la zona wifi que creamos es decir me voy a conectar a la que cree con mi teléfono voy a entrar con la contraseña que configure y ahí ya estoy ya estoy conectado si se dan cuenta me dice que no hay acceso a internet por obvias razones porque deshabilite el plan de datos del teléfono y aquí comprobando pues vemos que al actualizar no tenemos datos vamos a editar la dirección que nos aparecía en el teléfono en la aplicación acá la pongo en el recuadro a ustedes les puede cambiar o cada vez que nos conectemos puede ser diferente simplemente digitamos la que nos salga y acá nos mostrará en el navegador todas las carpetas que tiene el teléfono en el almacenamiento interno aquí ya simplemente es ir ubicar la carpeta y los archivos que queremos descargar y listo entonces yo voy por ejemplo a la carpeta de cámara donde tengo pues todos mis archivos de vídeo y de fotos y voy a hacer la prueba con estos dos archivos cuando le hago descargar el me da la opción de descargar todos en un solo archivo comprimido o descargarlos de forma individual voy a hacer la prueba por ejemplo descargándolos en el escritorio aquí ya empieza a descargar descarga el primer archivo me sale la opción para descargar el segundo y listo si se dan cuenta es muy rápido por ejemplo voy a abrir uno de los descargados está en el escritorio y pues vemos que ahí abre muy bien el vídeo es un vídeo corto pero los no lo descargó muy rápido entonces bueno otras opciones que trae es la opción de transferir archivos al dispositivo desde el computador al dispositivo esto también es muy útil o puede ser muy útil y vamos a hacer una prueba ya con un archivo más grande en un archivo de vídeo este que pesa 600 megas para medir la velocidad de transferencia que como les decía en la intro me pareció muy buena si se dan cuenta a su derecha la hora son las 8 y 10 de la mañana para medir cuánto tiempo se demora la descarga obviamente voy a acelerar el vídeo porque pues tarda un poquito pero no tanto como ustedes creerían si nos damos cuenta ya terminó la descarga y solo pasaron dos minutos así es que creo que es una muy buena velocidad de transferencia y creo que esta es una muy buena opción para casos donde no tengamos un cable de datos y queramos transferir archivos al computador y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like como siempre ayúdame a crecer la comunidad del mundo android manía si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te besemos semana a semana cada vez que subamos un nuevo vídeo también tengo acá todas mis redes sociales muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta el próximo chao chao no Gracias por ver el video.